presentaremos una simulación de un juicio y para ello usaremos el uso del micrófono al licenciado Carlos Donliza Rano quien es el administrador judicial muy buenas tardes tengan todos ustedes es un placer que nos acompañe en esta inauguración de esta sala de audiencias como comentaba el maestro presidente era una sala que se utiliza para audiencias reales que bueno a partir del día de hoy van a la disposición del poder policial lo que vamos a afirmar a continuación es una escenificación de la primera audiencia en este caso acumulación de disputación que da parte a la etapa inicial de la investigación de la penal acusatoria estapa inicial de la investigación intermedia o de judicial lo que van a ver es aquí con servidores públicos que día a día trabajan en la operación del mismo juzgado tanto del poder judicial como el juez la fiscalía, la defensoría y bueno es un gusto que nos acompañe está muy sintetizada esta simulación esa significación de la audiencia es un asunto en la pública pero estamos que nos llegan en el día a día del poder judicial un tercer gusto de la voz al equipo de gestión solicito a las partes puedan pasar por favor a equipar sus lugares gracias 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 Buenas tardes, su atención por favor. Soy la licenciada María Fernanda García García, jefa de la unidad de sala. Siendo las 14 horas con 30 minutos del día de hoy 5 de octubre del año 2016, nos encontramos constituidos en esta sala de audiencias del Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes. A efecto de llevar a cabo la audiencia inicial, deducida a la carpeta digital número 1 diagonal 2016, que se sigue en contra de Juan Manuel Díaz Mendoza, por el hecho cubible de contra de la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en hipótesis de posesión de canalizativa, en agravio de la sociedad. Hago el conocimiento de los presentes, que dicha audiencia será presidida por el honorable juez, el licenciado Jesús Figueroa Ortega. Se solicita a los intervinientes y al público en general, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Código Nacional de Procedimientos Penales, guardar el orden y permanecer en silencio, observar un comportamiento decoroso y evitar hacer cualquier manifestación a favor o contra de persona alguna. De igual manera, se les pide respeto a tanto quien funge como órgano jurisdiccional, así como a los comparecientes. Con fundamento en el artículo 11 del Reglamento General de Audiencias, queda estrictamente prohibido el uso de cualquier aparato de telefonía celular, dispositivos electrónicos, lentes oscuros, gorra o estar bajo los influjos de las drogas o bebidas embriagantes. En caso de incumplimiento con lo anterior, con fundamento en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez podrá ordenar su desalojo de esta sala de audiencias. Siendo así, solicito a los presentes ponerse de pie para recibir al honorable juez. Se declaran abiertos los trabajos de la audiencia inicial solicitada por el agente del Ministerio Público dentro de la Cárdena Digital 01-2016, instruida en contra de Juan Manuel Díaz Mendoza. Le solicito la parte y se identifiquen, iniciando por el Ministerio Público. Seguridad, doctora, licenciado Juan Antonio Sánchez Mendoza, un agente del Ministerio Instituto de la Cárdena Digital de Estado, con datos de la indicación y formas de la publicación ya previamente registrada sobre la auxiliar de sala. De igual manera, portado derecho a la compañía, licenciado Jaira Silva Hernández, el encabidado de ser el técnico de esta representación social. Gracias. De parte de la defensa. Buenas tardes, señor juez. Licenciada Claudia Alejandra Zamora García, Defensor Pública del Instituto de la Sociedad de Defensoría Pública de Defensoras de los Salientes, con datos de la identificación y notificación ya registrados ante la administración de la sala, y representando los intereses del señor Juan Manuel Díaz Mendoza. Me dice su nombre al micrófono. ¿Y mi nombre es Juan Manuel Díaz Mendoza? Bien. Señor Juan Manuel Díaz Mendoza, se le hace saber que se va a llevar a cabo una audiencia en donde usted tiene el carácter diputado. Le pregunto en ese momento, ¿ya le hicieron saber anteriormente los derechos que tiene para llevar a cabo esta audiencia? Sí, señor. Bien. Le hago también saber que puede intervenir en cualquier momento de la audiencia y para ello basta que me lo solicite. También le hago saber, señor Juan Manuel, que se encuentra usted acompañado de una licenciada que es defensora pública. Usted tiene el derecho de nombrarle defensor particular y si no es así, el Estado le asigna a un defensor público. ¿Es su deseo que la licenciada Claudia Alejandra Zamora García la represente en esta audiencia? Sí. Le hago saber a la licenciada Claudia Alejandra Zamora sobre las obligaciones que como defensora tiene conforme al artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acepta y procesa en carácter. Muchas gracias. El consejo de uso la voz a la agente del Ministerio Público por si tiene alguna petición. Sí, señor. Tal y como se expuso en la solicitud de la presencia de audiencia, se solicitó oportunidad con fundamento en el artículo 307 del Código Nacional de imputar al señor Juan Manuel Díaz Mendoza los hechos que se le han dicho. El señor Juan Manuel le pido que ponga atención en lo que le va a señalar el agente del Ministerio Público. Señor Juan Manuel Díaz Mendoza, hago de su conocimiento que esta representación social cuenta con la carpeta de investigación numerada con las siglas CI-AGS-5000-10-16 en la cual se realiza una investigación en su cuenta por los siguientes hechos. El día 8 de septiembre del presente año, siendo alrededor de las 11 horas con 20 minutos, los elementos de seguridad pública Mario Ortega López y Ramiro Díaz Mendoza recibieron un reporte vía frecuencia de radio en el sentido de que en las inmediaciones de la escuela Rosquín Titovide se encontraba una persona en el exterior, o sea, en la red pública provocando disturbio. Al tratar el reporte, los agentes de seguridad pública, siendo aproximadamente las 12 horas con 15 minutos, se arribaron al mismo y encontraron sobre la calle 20 de marzo precisamente a usted, al denotar la presencia de los agentes de seguridad pública, usted le mostró una actitud meramente nerviosa y evasiva, motivo por el cual dichos agentes de seguridad pública procedieron a marcar el auto y realizar una entrevista en el sentido de que les manifestara sus datos y les proporcionara la forma o manera o cual era la situación por la que se encontraba en dicho lugar. Denotando dichos agentes de seguridad pública, señor Juan Manuel, que en la bolsa delantera del pantalón que portaba se denotaba un bulto no normal. Ante tal situación, procedieron a solicitarle su autorización para el efecto de practicar una revisión de 21 de su persona, cuestión que usted ha sido manifestado de manera voluntaria y contamos dentro de la carpeta de investigación con el registro respectivo. Asimismo, al denotar de dicha acción, se demostró que al interior de la bolsa derecha del pantalón que usted portaba, señor Juan Manuel, se encontró una bolsa de plástico o en color verde, la cual en su interior tenía o contenía dos pequeñas bolsas de plástico transparente y en ambas se denotaba una hierba verde y seca. Hierba verde y seca, señor Juan Manuel, que a la posta y traserta dictada le informó que resultó ser cannabis activa con un peso de... 66.38 gramos. Le informo, señor Juan Manuel, que la canalizativa en base a la Ley General de Salud es considerado como narcótico, pero también es considerado como estupefaciente. Y hasta este momento, dentro de la carpeta de investigación, no se desprende una autorización por parte de alguna dependencia sanitaria en la que nos refleje que usted cuenta con la autorización para poseer el mismo. Hago de su conocimiento, señor Juan Manuel, que dichos hechos que le he mencionado acreditan y encuadran perfectamente en el hecho que le ha diseñado como delito y denominado contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión de narcóticos en específico cannabis activa. Este delito se encuentra previsto y contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud en relación este con los diversos 234, 235, 237, 473, facciones 4, 5, 6, 8 y 479. Hago de su conocimiento, señor Juan Manuel, que este hecho y delito que le estoy haciendo de conocimiento es considerado como instantáneo acorde al dispositivo número 12 de nuestro Código Penal vigente en el Estado, es decir, que el delito que se le está atribuyendo se consume en el momento en el que usted ha encontrado un dicho narcótico. Que dicha acción se considera dolorosa acorde al artículo 14 del mismo cuerpo sustantivo, es decir, que usted quiso y aceptó poseer dicho narcótico al interior de la bolsa de pantalón ese día 8 de septiembre, informándole además que esta acción se le atribuye al título de autor en términos del artículo 17, facción 1º, inciso A del Código Sustantivo del Estado, es decir, del Código Penal, explicándole que este título de autor que se le imputa refiere que usted por sí mismo realizó todas las acciones tendientes y necesarias para poseer ese día, 8 de septiembre del presente año, el narcótico que le fue asegurado al interior de la bolsa delantera derecha que portaba. Por último, señor Juan Manuel, hago de su conocimiento que las personas que le ponen en su cuenta en la presente carpeta de investigación, lo son precisamente los agentes de seguridad pública Mario Ortega López y Ramiro Díaz Mendoza. ¿Es cuánto, señor? ¿Entendió lo que le señaló el agente de un ser público? ¿Es cierto? Sí, Vicente, ¿la defensa tiene alguna aclaración que es solicitar? Ninguna aclaración, señor Juan Manuel, también quiero saber que en este momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales le dan el derecho a usted de una declaración respecto de la imputación que le acaba de hacer el agente del Ministerio Público. Puede consultarlo previamente con su defensora sobre qué actitud ha cumplido, es decir, sobre declarar en este momento o bien reservarse. Y le hago saber que reservarse no le ocasiona ningún perjuicio procesal en esta o en otras etapas. Consulte lo con su defensora, por favor. ¿Me reservo mi derecho? ¿No? Bien. Le hago también saber cómo no es su derecho si usted ha proporcionado ciertos datos generales y usted los puede mantener en reserva o bien darlos a conocer en forma pública en esta audiencia. ¿Puede consultar la decisión con su defensora? Este... Es mi deseo que queden reservados mis datos. Bien. Queda registrado entonces que se reserva su derecho a declarar y quedan reservados los datos generales que ha proporcionado la vacía de sala en esta audiencia. ¿Tiene alguna otra petición en la gente del Ministerio Público? Sí, señor. Viendo la secuela de la presente audiencia y dando cámite a los extremos del artículo que se siente ya mencionado, solicito oportunidad para vincular al proceso adjudicado. Señor Juan André, le hago saber que la gente del Ministerio Público está solicitando que en este momento se resuelva sobre su vinculación. Esa vinculación es una resolución que tengo que tomar yo en esta audiencia, que es una audiencia celebrada dentro de la carpeta de investigación que se está llevando. Y usted tiene la opción de que en esta misma audiencia se resuelva tal como lo solicita la gente del Ministerio Público o bien sea en una audiencia posterior dentro del plazo de 72 horas o incluso, si es su deseo, en una audiencia dentro del plazo de 144 horas. Puede consultarlo con su defensora sobre en qué momento desea que se resuelva su situación jurídica. Nuestro deseo es que se duplique ese término y se amplia por ciento con el que faltó. Bien, entonces, le hago saber entonces que se va a señalar una fecha posterior para llevar a cabo la continuación de esta audiencia. Esta audiencia se señalará, pidiéndole por favor a mi auxiliar de estar a mi proporción en una fecha dentro del plazo de 144 horas. Se llevará a cabo el martes 11 de octubre del presente año a las 9 de la mañana, por lo que desde este momento quedan las participadas para llevar a cabo la continuación de la presente audiencia. ¿Alguna otra petición de parte de la gente del Ministerio Público? Sí, señora, tomando en consideración el artículo del imputado, solicito oportunidad para la opinión de esta audiencia. ¿La defensa tiene alguna observación? Adelante, gente del Ministerio Público. Sí, señora, con fundamento lo dispuesto por los artículos 153, 154 y 155, fracciones primera, segunda y quinta. Estos correlacionados con los diversos 157 y 158, todos del Código Adjetivo Nacional. Esta autoridad solicita ser impuesta la medida cautelar al imputado en exclusiva la representación periódica ante usted o alguna autoridad distinta que le señale, así como se solicita que el imputado exhibe una garantía económica por la cantidad de 5 mil pesos y por último también se solicita que se le exponga la prohibición de salir del Estado. Las anteriores medidas cautelares, señora, resultan idóneas a saber analizar esta representación social en un estudio del catálogo de medidas cautelares, conforme lo dispone el numeral 155 mencionado, esto bajo los principios desde luego de jurisdiccionalidad, legalidad, excepcionalidad, instrumentalidad, temporalidad y proporcionalidad, toda vez que las medidas propuestas son las idóneas para garantizar la presencia del imputado juicio, ya que de los datos proporcionados había servido de su conocimiento que dentro de la capeta de investigación hubo un acta de entrevista de resultado, en donde respetando a cabalidad todas y cada una de las comunidades exigidas en el marco constitucional internacional y en presencia de su defensor público, manifestó, entre otras cosas, que es lo que nos ocupa por el presente apartado, que él buscaba desintoxicarse de la visión con que cuenta y para tal fin su familia, sus familias que viven en el vecino país de Estados Unidos de Norteamérica le contactaron un centro de rehabilitación a efecto de que pudiera realizar esta situación, denotándose de dicho dato de prueba la intención posible del activo de salir de este Estado. Se acelera lo anterior máxime que el imputado ahora se ha hecho del conocimiento de que hubo una carpeta de investigación en su contra por el delito que se ha mencionado y que este delito incluso es sancionado con plena privativa de libertad. Luego entonces, en base a esas pesituras y consideraciones y atendiendo las circunstancias particulares del caso, señoría, en cumplimiento cabal a lo ordenado a esta representación social por nuestra norma suprema, las medidas solicitadas son acordes al principio de mínima intervención hacia el imputado, en pero garantizan la presencia del mismo en el proceso que se instruye. Así es, señoría, las medidas solicitadas, como se dijo, son tomadas en cuenta basándose en el principio de mínima intervención y atendiendo que resultan precisamente las menos decidas para el mismo, en pero son útiles y pertinentes a efecto de garantizar la presencia del imputado en el proceso, denotándose que el motivo de esta solicitud de medidas cautelares no es precisamente garantizar la presencia del imputado al mismo. Por todo lo anterior, es que se reitera la petición de las medidas cautelares previstas en las facciones primera, segunda y quinta, del número 155 mencionado. ¿La defensa tiene alguna manifestación? Sí, señor juez. Si bien es cierta la generalidad de la imposición de las medidas cautelares de acuerdo al artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es precisamente asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o ofrendido o testigos y evitar que se obstaculice el procedimiento. También es cierto que su señoría debe aplicar en favor de mi representado el principio y la proporcionalidad y mínimo intervención previsto por el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que esta defensa únicamente está de acuerdo en la imposición de las medidas cautelares previstas en la tracción primera, que se refiere a la presentación periódica ante su señoría, y la tracción quinta que se refiere a no salir del Estado. Por lo que solicitamos que si usted tiene bien igual de una medida prevista por la tracción primera, la presentación sea por un espacio de cada quince días. Mientras que por lo que respecta a la medida de cautelar de garantía económica, esta defensa no está de acuerdo con la misma, toda vez que de los datos personales de defensa que usted tiene en su poder y que han quedado en reserva, es evidente que el representado no cuenta con los riesgos económicos para desembolsar la cantidad de 5 mil pesos que está pidiendo la representación social. Y consideramos que el hecho de que se presente ante usted por un periodo de cada quince días y que no fue del Estado es suficiente para considerar que está sujeto al procedimiento y que no va a obstaculizar el mismo. Por lo que solicitamos tenería públicamente en común a las unidades cautelares previstas en el artículo 153 de tracción primera y tracción quinta. Es todo. Considero necesario generar más debate sobre las peticiones realizadas tanto por el agente del Ministerio Público como por la defensa y tomando en cuenta que se coincide tanto en la medida cautelar de la presentación periódica como la ley de prohibición de salir del Estado a lo que se refiere el artículo 155, fracciones primera y quinta, se impone al señor Juan Manuel Díaz Mendoza dichas medidas cautelares bajo los siguientes dinamientes. Aún no se ha resuelto su situación jurídica, es decir, al haber usted solicitado una amplia acción por 144 horas, estas medidas cautelares que se imponen, que son la presentación periódica y la prohibición, se imponen de manera provisional, pues es una de las características de las medidas cautelares el que sean proporcionales, por lo que se fijan dichas medidas cautelares de aquí hasta que se lleve a cabo la continuación de la audiencia que será el día 11 de octubre del presente año. Por lo que queda alertar la posibilidad para el agente del Ministerio Público de si se vincula a proceso al imputado pueda solicitar una medida cautelar diversa. Ahora bien, en cuanto a la garantía económica, tomando en consideración las finalidades objetivos que tienen las medidas cautelares conforme al artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos, esta autoridad jurisdiccional considera innecesario imponer una garantía económica al imputado, pues con las medidas cautelares establecidas en la versión primera y quinta, es decir, la presentación periódica de esta autoridad, que deberá de cumplir el imputado por lo pronto el día lunes 10 de octubre del presente año y la prohibición de salir del Estado de aquí hasta que se resuelve su situación jurídica, es innecesario fijar una garantía económica. En consecuencia, las partes quedan notificadas de las medidas cautelares que se acaban de imponer y se señalan, como ya se habían indicado, las 9 horas del día martes 11 de octubre del año 2016 para la continuación de la presente audiencia. ¿Alguna otra petición de parte de la gente del público? Sí, señor, copio del audio y video de la presente audiencia, así como de las transcripciones que en términos del artículo 67 se les dirá. ¿El asesor jurídico? Perdón, no estaba como asesor jurídico. No, no estaba le daba silencio. Ya vos sabés que me lo presentaron como asesor jurídico. ¿La defensa? Igualmente, copio de transmite, ordenación y transcripciones. Bien, y con fundamento del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales se pide hacia las partes, copia del audio y video de la presente audiencia, y si no hay ninguna otra petición, será por concluida la presente audiencia. Por favor, de ponerse el tema de despedida, lo grave, pues. Gracias, las partes pueden desalojar la sala. Y solicito al público tomen asiento, por favor.